¿Qué es la selección de México femenil? Antes de hablar de este tema, quiero presentarles a Julia. Ella nos acompaña en la gira de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20, que también enfrentará a Estados Unidos. ¿Cómo estás, Julia? Hola, May. Muy bien. Primero, cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces en selección, a qué te dedicas y por qué estamos aquí. Ok. Yo soy coordinadora de operaciones. Soy nuevecita, acabo de llegar. Y, bueno, yo lo que hago prácticamente es toda la parte de logística y de, pues ahora sí que toda la operación del equipo, ¿no? Los viajes desde que hoy viajamos, pero todos los que llegaron ayer, ¿no? Que tuvieron partidos. Acá tienen que llegar. recibir a las jugadoras en el aeropuerto, planear todo, pues toda la salida el día de hoy temprano, desde con la parte de utilería, todo el material que tenemos que llegar, con la aerolínea, los pasos de abordar, de ver por dónde tenemos que subirnos al avión, ¿no? Todo. Básicamente, si ella no existe, no hay viaje. La verdad, la verdad es que sí son de mucha ayuda. En general, todos los que trabajan en selecciones, en esa parte de operaciones, nos ayudan bastante desde que llegamos al aeropuerto porque no nos perdemos. Y te prometo que la primera vez que hice un viaje después de ustedes, yo solita, estaba muy perdida. Se encargan de absolutamente todo. Llegamos nosotros al aeropuerto y ellos ya hicieron el 90% de la chamba. Ya nosotros llegamos a llegar al destino. ¿Qué es la parte más difícil de coordinar un grupo como el de la sub-20, que vienen 23 jugadoras, más staff, más cuerpo técnico, más nosotros, más todo mundo? Ay, pues, no sé. Yo creo que al final, que los tiempos, ¿no? Y que las cosas sí vayan saliendo de acuerdo. O sea, por lo que vamos diciendo, ¿no? En la junta que tenemos, antes de tener toda la gira, qué es lo que se va a hacer y que sí vayan saliendo esas cosas. Digo, sabiendo que pasan cosas extraordinarias y que también siempre tenemos que estar súper a las vivas de que, a ver, pasó esto, ¿no? Por ejemplo, hoy de que, bueno, ya salimos del avión, ya todos con maletas y todo. Y bueno, ahora tenemos que esperar todavía algunas jugadoras, ¿no? Igual y eso puede ser esperar las 10 minutos o puede ser esperar las 40 minutos. Entonces, ese tipo de cositas de intentar de que todos mantengan la calma y de que, pues sí, eso. O sea, como que, la ventaja y lo bueno es que la verdad es que es un equipo bien padre y es un grupo que se apoya mucho. Ya que hoy ya ni siquiera les dije, pero, o sea, el ver a todo el equipo y cuerpo técnico y staff sacando todas las maletas y ayudando a que todos los subamos al camión y así. Pero de verdad, así como hormiguitas de que fumacitos pasando así, todos así. Se veía increíble. Pues ustedes estaban ahí, entonces era como que todo funcionaba, ¿no? Bien, entonces creo que eso también hace que al mismo tiempo, cuando las jugadoras ven que así es el staff, el cuerpo técnico, entonces como que todos van a ese, como a ese mismo ritmo, ¿no? Entonces está. La gira dura más o menos 10 días, pero ¿cuánto tardas tú previo preparándola? Porque mira, nosotros de verdad llegamos al aeropuerto, llegamos al hotel y esto ya parece que se hizo ayer y que ya hoy estaba. Pero ¿cuánto tiempo llevas tú preparando una gira? Pues sí, como un mes, más o menos. Entre reservas, vuelos. Justo, sí, porque hay que, o sea, eso, ¿no? O sea, hay jugadoras que están aquí en Estados Unidos, entonces las que vuelan para acá. Este, las que están en México y tenían partido todavía ayer y que era como de, bueno, pero tienen que estar hoy porque hoy sale el vuelo, entonces ¿a qué hora buscamos un vuelo para que salgan, no? Y también trabajar al final con todas las áreas, que pues somos un, bueno, un equipo obviamente y un circulito que si no está esta parte, entonces no se puede hacer esta parte, ¿no? Entonces es como ir tocando base, ¿no? Desde el hotel, por ejemplo, ¿no? Que nos ayudan a cotizar el hotel, que nos ayudan a Marisa, ¿no? Con el menú de que todo tiene que estar. Y ahora vamos a juntarnos con el hotel para tener una junta, o sea, para tener más bien una plática de que si está bien esto, 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 ¿no? Con el cuerpo técnico y staff también de qué es lo que quieren, trabajar, este, pues con las jugadoras, ¿no? Entonces, bueno, todo. Nosotros vamos a enfrentar a Estados Unidos tanto en New Jersey como aquí. En New Jersey está la selección femenil mayor, ¿no? Ellas ya entrenaron hoy, ya tuvieron su primera práctica en Estados Unidos de cara a este partido, ya están preparándose igual que mañana empezará este lado también a prepararse con los entrenamientos. ¿Tú viste el partido que tuvimos en Copa Oro? ¿Qué te parece? No, de que piel chinita. ¿Dónde lo viste, te acuerdas? Y real. No me acuerdo, ¿dónde? Sí, estaba en mi casa. O sea, de que saliendo de trabajar y ya lo vi y, o sea, los goles y como que, no sé, no quiero decir que era como algo de no creerse, pero al final sí te pone la piel chinita, ¿no? El decir como, guau, o sea. Sí, era algo que muy poca gente pensaba probable se consiguió, y creo que ahorita va a ser un partido diferente, ¿no? Quizá ellas lo van a tomar de una manera diferente exactamente, de una revancha, pero ya nuestra selección se está preparando, ya están haciendo todo para cerrar filas y ya el sábado sea el partido en New Jersey, pero también el sábado vamos a tener acá. Partido contra Estados Unidos, sub 20, selección que va también al Mundial, que se está preparando para el mismo Mundial que nosotros, que está, pues ya también en los últimos detalles, igual que nosotros, para ir a Colombia y presentarse en esta justa mundialista. ¿Cómo ves al equipo tú, del lado donde te toca? No, muy bien. A mí, yo lo poco que las he visto jugar, me encanta. O sea, digo, de repente así como de que, pues igual yo lo veo de que, no, como el partidazo, ¿no? Son buenísimas, pero no lo puedo creer, ¿no? Y me gusta cómo trabajan en equipo, cómo se entienden, cómo se ve esa confianza de ya llevamos tiempo juntas y lo demostramos y podemos hacer lo que queramos, ¿no? En la cancha. Porque también al final este equipo ya le ganó a Estados Unidos, una final. Del premundial, se llevaron el oro, con el que ya tenían el boleto amarrado a Colombia, pero en ese final, mira, a todos hasta nos hicieron llorar de la emoción. Cada que lo recordamos igual se nos pone la piel chinita, entonces creo que todo esto va a ser un sábado lleno de bastantes emociones, tanto allá como aquí en México, que nos van a poder seguir. Ya les estaremos dando noticias y también hablando de noticias, te tengo que contar algo. Que nadie sabe, muy pocos sabían, los que lo vieron hace tiempo en nuestras redes sociales, el documental de la Selección Nacional Femenil en la Copa Oro. Les vamos a mostrar un pequeño avance de cómo se trabajó, de cómo fue esta aventura de la primera Copa Oro femenina, de todo lo que se vivió en esos partidos, desde el día uno hasta el día que nos tuvimos que ir de ese torneo, el día que se le ganó a Estados Unidos, que evidentemente tenía que estar presente. Y te invito a que lo veas, a que los incondicionales lo vean y nos cuenten qué es lo que esperan de este documental. Julia, muchas gracias por acompañarnos en el Bunker, gracias por hacernos la vida más fácil cada viaje, porque las niñas están con lo que tienen que tener para los partidos, porque nosotros también para poder hacer este trabajo, tú nos ayudas bastante. Muchas gracias. Nada de nada. Gracias a ustedes. México. También que seamos pioneras de ese torneo es muy padre, porque también te enfrentas a selecciones que son top en ese momento. Han sido campeonas del mundo y siempre mantienen un gran nivel. ¡Dale, desde el himno! Tenemos compañeros que van a dar todo, que van a ser competitivos, pero literalmente van a dejar todo en el campo. Pero no inventes, traen el mejor equipo que yo he visto en los últimos 15, 20 años. Yo creo que el trabajo del día a día en los clubes cada vez es de más calidad. Hay que seguir apoyando el fútbol femenil. Creo que se puede lograr y podemos lograr hacer muchas cosas más.